Tan solo un 30% registra las agencias de viajes afiliadas a la Asociación Hidrocálida, lo que representa una venta baja en comparación con el año 2015, donde a estas fechas tenían casi un 50% de viajes confirmados. Así lo explicó su titular Jorge Reyes González. Pues más bien ya estamos en él ahorita, sí, ahorita la temporada fuerte es abril, ahí van las ventas, no hemos alcanzado todavía los niveles ni del año pasado, o sea está muy caído el tema, pero esperemos que en la siguiente semana ya haya algo. Comentó que los precios de los diferentes paquetes se mantienen de tal manera que los interesados acudan a su agencia de viajes de confianza para conocer los costos y todo lo que incluye. Los hoteles siguen con sus tarifas del año pasado, inclusive hay unos que se aumentaron este año, pero no ha habido abaratamiento de tarifa, más bien la gente es la que está tomando sus precauciones, digo, disminuyendo días de viaje. Finalmente comentó que los destinos más solicitados siempre son los de playa, solo que ahora estos han sido menos, por el contrario los puntos coloniales son los más solicitados. Con imágenes de Jesús Hernández para Informativo, Salomón Hernández.